Conquistó ayer algo más que tres puntos, logra hacerse también con el respeto de un público al que no solo le bastan los resultados. El Bilbao llegaba con la intención de hacer doblete ante los grandes, primero Barcelona y ahora Real Madrid. Pero es figo la representación más clara del buen gusto futbolístico que exigen en el Bernabéu y el portugués llegado a este campo como uno de los mejores del mundo cumple a la perfección su papel. La Razabal sufre su calidad y Guti la disfruta, 1-0 para el Madrid. El Atleti no aprendió de Chechu Rojo la lección de cómo vencer en el Bernabéu tal y como lo hiciera el Zaragoza el año pasado. Pero ni este es el mismo equipo ni el Real Madrid es el de la última campaña. Roberto Carlos logra el 2-0 ante una barrera que olvidó cuál era su cometido. Hierro se convierte en el destinatario del tanto del brasileño. A los 46 minutos volvió figo para hacer otro gol. Lo termina de conseguir Guti, pero el portugués centra tan bien que en el acta del partido también tendría que ir su nombre. 20 minutos después Muniti le da la vuelta a todos aquellos que piden un 9 para su equipo, logrando marcar el 4-0. Con el gol de la honra para el Bilbao concluyó un partido que demuestra el Madrid en sus mejores condiciones.